Estas escuchando Motor Plus Radio La carrera está por comenzar Queda ajustarse el cinturón, controlar que todo esté en orden y concentrarse Ahora a fijar la vista en el semáforo Ya se larga, 5, 4, 3, 2, 1 Motor Plus Radio está en el aire Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Otro Motor Plus Radio para hablar de lo que tanto nos gusta, por supuesto, el automovilismo Estoy mirando la nueva página, ¿eh? Linda quedó realmente, el trabajo de Franco Werner fue fantástico Y me gusta, me gusta navegarla por ahí a leer o refrescar la memoria con lo que puede ocurrir Hay una nota al Pitum Opti Real muy buena que la escuchamos el fin de semana pasado Está replicada ahí en el programa anterior, mejor dicho, está replicada en la revista Tenemos el Rally de Chumbicha Se recibió de ingeniero Huguito Pascual Rodondo También está la nota, hablamos un poco del Rally de la Manzana Bueno, todo, todo esto está en la nueva MotorPlusTucuman.com Ya sabe, www.motorplustucuman.com Ya no va el .ar, ahora nos encuentra en el .com Y ahí tiene para enterarse de todo Y por supuesto, las historias, los videos Puede escuchar de nuevo la radio Ver lo que pasa con nuestro automovilismo Y también por supuesto con el motociclismo de nuestra parte del país Vamos a dejar de hablar un poquito de MotorPlus Web Para meternos en lo que va a ser este fin de semana Y vamos a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo Salta, automovilismo en el Martín Miguel de Güemes El TP 1400, el TP 1100 También está el 07 donde tenemos representantes tucumanos Catamarca se corre en Chumbicha a la cuarta fecha En La Rioja, la segunda fecha en Chamical El Nacional Barrio Negro La 50 edición de la Vuelta de la Manzana Y en todas, atención, porque en todas vamos a tener pilotos tucumanos No podemos tener automovilismo en nuestra provincia Pero los pilotos de Alemania están corriendo en los distintos niveles De pista o rally en distintos lugares del país Algunos pueden hacer todo el campeonato Otros no tanto, por ahí se pierden algunas carreras Los presupuestos están flojos realmente Pero se están dando maña como para estar presentes en todas las competencias Nosotros vamos a hablar por supuesto de todo Con voces de los protagonistas En cada una de las categorías Algunos de los chicos nos van a contar Cómo se están preparando para el fin de semana Seguinos en la web en nuestra nueva dirección www.motorplustucuman.com Más que una página de motores Un encuentro entre amigos Bueno, antes de meternos en lo que son las notas Y las voces de los protagonistas De lo que va a ocurrir este fin de semana Tenemos una nota con Felipe Galvez Hijo de Diego Galvez Que comenzó a probar en karting Ya hizo algunas pruebas Pero hablamos con él un poquito De lo que fue su pasado al lado de su papá Y también la actualidad Dentro de lo que es el karting en estos momentos Felipe Galvez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Hola Vicente, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Bueno Felipe, hablar del apellido Galvez Para que la gente un poco entienda Porque fue un amigazo realmente Vivimos las mismas épocas del automovilismo Y yo tengo un grato recuerdo Me imagino vos, de Diego, tu viejo Contame qué viste de él ¿Por qué te gusta tanto el automovilismo ahora? A mí me gusta mucho el automovilismo Porque es un deporte que yo mamé de chico Es algo que yo estuve muy metido Desde muy chico, la verdad Acompañándolo mi viejo A muchas carreras Cuando él corría En la fórmula Renault del NOA Más que nada Y entonces, bueno Es algo que me quedó muy impregnado en mí El bancarlo a él a todas las carreras Y estar siempre presente ¿Cómo lo veías a tu viejo? Era un apasionado Realmente le gustaba Aparte era un poco dirigente Un poco piloto Se preocupaba por todo Sí, la verdad que mi viejo Tomaba un labor Como de técnico de la categoría Estaba siempre preocupado Que todos los pilotos puedan llegar La estaba llamando Para juntar la mayor cantidad De autos posible En la categoría Siempre se puso la categoría al hombro Así que Y del lado del piloto también Siempre teniendo el auto En las mejores condiciones Entrenándose lo más posible Aparte del laburo Para poder correr bien Y bueno Y lograr que la categoría Sea entretenida Y estar siempre competitivo ¿Cuántos años tenés, Felipe? Yo tengo 22 años O sea que eras muy chiquito Cuando existía la Fórmula de NOA Sí Sí La Fórmula de NOA Ya hace muchos años Dejó de existir Y sí Yo habré tenido 9 años Cuando existía O sea no había chance De subirte a un auto Ni robándolo siquiera Claro No podía Ni robarlo Para dar una vuelta Yo me acuerdo Que me subía Y no llegaba a los pedales Entonces no podía No podía salir a girar todavía ¿Cómo se dio ahora? ¿Cuándo te subiste Por primera vez a un car? ¿Cómo surgió la idea? ¿Las ganas? Las ganas Yo las tuve Desde muy chico siempre Y bueno Este año Se me dio la oportunidad De empezar a girar En un Rotax 125 Acá en el cartón Del Motimbo Así que aproveché Y empecé a girar Al día de hoy Voy cuatro pruebas Es mi primer contacto Con el karting La verdad Así que bueno Estamos probando Ahora Me gustaría entrenarme Para ver si se da Alguna carrera O empezar alguna temporada Y contame ¿Qué es lo que haces? Porque estás probando Pero bueno Ahí lo vi Al Pitum Optica Que está un poco A la par tuya También con esto Estás sacando tiempos Estás viendo Cómo es el karting ¿Qué es lo que estás Haciendo hoy en pista? Sí, así es En Pitum Tuvimos la idea De empezar a probar Estábamos yendo Al Timbo Al principio Estábamos probando Al ver que No estábamos muy lejos De los tiempos En los que se está girando En el Timbo Tomamos la iniciativa De entrenarnos Para correr Así que bueno Ahora estamos Conociendo un poco El karting Conociendo lo que es El manejo En el automovilismo Y bueno Tratando de bajar Siempre los tiempos Y aprendiendo Todo lo que se pueda Te tocó girar Por lo que vi en la foto Los otros días Con Miguel Viola Y también creo que estaba Sebastián Cheriak ¿No? Que podías haber seguido Por ahí ¿Qué tal te fue? Así es Gracias a Dios Tuve la suerte De compartir Una tarde de entrenamiento Con ellos Los chicos La verdad que muy bien Me estuvieron guiando En todo lo que pudieron Y tratando de hacerme Mejorar En todo lo que ellos Podían ayudarme Y bueno Se lo aprovecho Mucho la verdad Este día de entrenamiento Y mucho A sus consejos también ¿Cuál es la idea Felipe? ¿Un Rotax O un 150? Por ahora La idea Es un Rotax Porque la categoría Que se está pudiendo Girar a día de hoy Acá en el norte Así que Por ahora Estamos Con ese Bueno Esperemos de que Se comience el campeonato En algún momento Y que se pueda hacer Algo de karting Felipe Realmente es un gusto Charlar con vos Poder Recordarlo un poco Al viejo Y lo mejor Para adelante Así es Vicente Te agradezco mucho Por esta llamada Así que bueno Te mando Un gran saludo Ese era Felipe Galvez Hablando De lo que está haciendo Actualmente En el karting Comunicate con el número 155-908-833 De Whatsapp De Motor Plus Y contanos Tus historias Con el automovilismo Y el motociclismo Y ahora nos vamos Al Martín Miguel de Güemes De Salta ¿Dónde van a estar? Sebastián Luque Lucas Salvatierra Marcelo Chediac No va a estar Lucas Díaz En la categoría Más grande En el TP-1400 Si lo va a ser Pata En la 07 También Ignacio Bayra Ignacio Bayra Estaría nada más En la categoría 1100 Porque en RAT No se decidió todavía Puede ser que esté Y Cuadrado Ya nos dijo Que no va a estar Presente Este fin de semana Vamos a ver Si Maxi Porto Aparece Por las competencias Pero escuchamos A los protagonistas Primero Nos cuenta Marcelo Chediac Cómo se preparó Para este fin de semana ¿Qué haces Vicente? ¿Cómo andás? Bueno Te paso a contar El auto mío La última carrera Correa de distribución Cuando veníamos Tercero en la serie Así que no pudimos correr Llegamos a Tucumán Desarrollamos el motor Estaban dobladas las válvulas Entonces optamos Por hacer la tapa nueva Con válvula nueva Al motor Le pegamos una acomodada Nomás Porque estaba bien La parte baja Estaba todo impecable Repasamos la caja de velocidad Freno El auto Suspensión Todo Es un repaso limpio Todo el auto Y el motor Se hizo la tapa Pareciendo nueva Mejoró un poquito En aceleración Así que volvamos Por esta carrera Con un motor nuevo A sentarlo Y bueno Y a esperar Que sea positivo Y con respecto A mi sobrino Él terminó la carrera Pasada bien Hizo el serio El motor Y bueno Y está viendo Si va a ir a Salta Porque está complicado Porque tuvo familia La mujer Y justamente El sábado Cumpleaños El chiquito Que cumple cuatro añitos Y bueno Está complicado Para ir Por el tema Es familiar Pero entre todos Los autos Están bien Así que esperemos Tener un buen Fin de semana Estaremos al tanto Amigos Y muchísimas gracias Por acompañarnos Siempre Como nos acompaña vos Y esperemos Andar bien El fin de semana Un abrazo Para vos Y para toda A toda audiencia Bueno Y escuchábamos A Marcelo Chediac Ahora vamos a escuchar A otro de los protagonistas Quien está peleando El campeonato Faltan dos fechas Nada más Creo Aparte de esta Para terminar Con el campeonato Y el Sebalu Que está prendido Escuchemos Como va El fin de semana Vicente Buenas tardes A vos Y a toda tu audiencia Bueno Acá preparándonos Para ir El fin de semana Salta Un fin de semana Va a ser movidito Ya que van a quedar Después de esta fecha Dos Dos fechas más Y Estamos ahí Un campeonato Bastante apretado Con Lucas Salvatierra Y Matías Plapier Que Entre los tres primeros Estamos a nueve puntos De diferencia Nada más Así que Así que bueno Veremos Repasamos todo el auto Hicimos un motor Prácticamente a nuevo Porque si no había Fisuró el blog Uno de los motores Titulares de la carrera Pasada Y bueno Este fin de semana Iré el viernes A probar el auto A ver Cómo está todo El sábado Me tengo que volver Porque Es el cumpleaños De mi hija Más chica Así que el sábado Estaré En Tucumán No No clasificaré Lamentablemente Tengo que dar prioridad A la familia Y el domingo Primero Estaremos largando Desde atrás La serie Y luego la carrera Así que bueno Vamos con las mejores Expectativas Para Tratar de traernos Muy buenos puntos De salta Y llegar Muy bien A la próxima fecha Que es con invitado Para ver si sumamos doble Te mando Saludos a vos Y a toda la gente Que te escucha Más protagonistas De salta Escuchamos a Quien está Primero en el campeonato Lucas Salvatierra Hola Vicente Buenas tardes La verdad que contento Contento porque Recuperamos la punta Del campeonato La fecha pasada Este El equipo Desde el comienzo del año Que me entrega Un muy buen auto Así que Así que bueno Tenemos con que Defender ahora Estas últimas Tres fechas Que quedan Tenemos para Defender la punta Así que bueno El equipo Para esta carrera Lo controló El auto A mediados En la mitad De carrera De la fecha pasada Como que el motor Se empezó a quedar Un poquito Y después recuperó Así que El controló Eso El equipo Y bueno Ahora tenemos Un auto Que está perfecto Para esta nueva fecha Y bueno Como te comentaba Hace ratito Este Vamos a tratar De mantener la punta El requisito Que la carrera ganada Ya la tenemos Así que bueno Solo queda sumar puntos Y el escolta En el campeonato Es Matías Clapier Que Que también Ahora para esta carrera Somos compañeros de equipo Así que Así que bueno Se puso lindo el campeonato Después del playoff Y bueno A tratar de defenderlo Más protagonistas Este fin de semana En Salta Esta vez hablamos Con el responsable Del Gillo Competición El Seba Chincarini Que nos cuenta Todo el trabajo Que van a tener Ahí en el Martín Miguel de Güemes Y con respecto Al fin de semana Muy atareados Mucho trabajo Así que Vamos con Pancho Escaro Con el Seba Luque Con Lucas a la tierra Y a esta carrera Se sumó De vuelta al equipo Matías Clapier Así que ahí Tuvimos que trabajar A destajo Porque no teníamos auto Hubo que armar un auto nuevo Reacondicionar Uno que estaba en el taller Armar motor Caja Todo Matías está peleando El campeonato Así que una responsabilidad Muy grande para nosotros Y bueno Con el Seba Un repaso general Tenía un choque grande El auto Y rompimos un motor Así que hubo que trabajar bastante Y con Pancho Se hizo un repaso general Igual con Lucas a la tierra En el caso de Pancho Vamos con un motor nuevo Así que Vamos a probarlo A ver como anda Y bueno Este Contrarreloj Acá terminando los autos Para Para poder cargar hoy Y que el equipo Salga hoy A última hora Ese era el Seba Chincarini Preparador Y así pasaron Los chicos que van a correr Este fin de semana En Salta Con Motor Plus Estamos en las redes sociales Seguinos en Facebook Instagram Youtube Y Twitter Información Historias Fotos Y videos Para no perder detalles De lo que pasa En los deportes mecánicos Ahora nos metemos Y ya salís ¿Cuándo? ¿El viernes? Para La Rioja Sí, sí Llegamos el viernes Nos quedamos a descansar Terminamos medio tarde allá Así que Nada Estamos viajando No mañana Mañana cuando salga Tadeo del colegio Estamos partiendo Para estar a la tarde Noche Tenemos casi 600 kilómetros Hasta allá Y bueno La idea es Amanecer el viernes Para poder Hacer la hoja El día viernes Durante el día Porque el sábado A la mañana El primer tramo Arranca creo que Dos y treinta Una al mediodía Y vamos a andar Medio complicado Bueno ¿Vas con el A6? Sí Sí, sí Vamos con el A6 Con el que estamos Juntando el campeonato Ahí en La Rioja Vamos con el auto Ese que tuvo Un inconveniente Enfría Un principio de incendio Así que nada Ya estaba listo Para que David viaje El día viernes Y vamos Si Dios quiere Con el A6 En la butaca derecha En esta carrera Me va a acompañar Alfredo Espadín Hijo Porque el colo Tiene la comunión De la hija Y bueno Maxi tiene que correr Con Ernesto Lora Así que bueno Alfredito me va a acompañar ¿Cómo quedó el auto? ¿Qué es lo que cambiaron? ¿Se quemó mucho? No, no, no Solamente Las mangueras Los cables Que llevan a la bomba En Aza Porque ahí se produjo El incendio Digamos Y un poco La parte del ploteo De donde salió El escáter Donde se inició El principio De incendio Así que Nada Todavía lo estaban Ploteando Del lado derecho Digamos La parte del navegante Donde el ploteo Se quemó un poco Estaba medio Paco Y me gusta Tenerlo al auto Bien Así que estaban Estaban trabajando Terminando con el ploteo Recién había hablado Con David ¿Y no se andó? O sea La parte mecánica Terminó bien Sí, sí, sí El auto venía bien No, no Espectacular El auto No solamente Desarmó la caja Para revisar Siempre Después de cada carrera Desarma la parte baja El motor Y la caja Solo repaso Y nada A esperar Lo que se viene El fin de semana En Chamical En La Rioja Pasó la pandemia Sin carreras Y podemos decir Que ahora Bueno Tenés una variedad Importante Y yo creo que Este año Empezaste diciendo Voy a disfrutarlo Y yo creo que Lo está disfrutando Muy mucho Sí, sí Estamos corriendo Donde nos dé el tiempo Hoy me lo está permitiendo Tengo la variante El auto Que le compré Para Tadeo Que lo tengo ahí Entonces eso me da La alternativa Que me tocó correr El Tucumano El oeste El fin de semana El fin de semana Que viene Me invitaron a Sumampa Por el santiagueño Pero bueno Vamos a ver Qué hacemos Porque bueno Por ahí los costos Se van mucho Y hay que darle prioridad A la parte económica Para poder Completar un calendario Si yo quiero Hasta fin de año ¿Qué diferencia hay entre El N1 Y el A6 O sea Bajarte de uno Y manejar el otro No, no Estamos hablando De dos autos distintos El A es con mucha potencia Si bien el N El motocito Es más que N1 Es un N2 Solamente que tiene Suspensión Pero es muy entretenido Pero es muy entretenido Para manejarlo La verdad Que es muy divertido Me divierte más Que el N1 Que me tocó correr Muchos años Hay una mano La gente Pachi Martínez Y nada Nada En el auto La verdad Que no se le cae nada Es un auto muy noble ¿Y conoces algo De La Rioja? No Chamiquial Primera vez que corro Estuve corriendo El campeonato del CIR En el 2014 En el 2015 Y el anteaño pasado Hice todo el campeonato Riojano Pero no hubo Ninguna fecha En Chamiquial Si hubo varias veces En Olta Y a 28 30 kilómetros Pero Chamiquial Es la primera vez Que voy a correr Dice que Un lindo rally Tiene Tramos muy lindos Los pisos Muy buenos Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a conocer Un lugar nuevo Con caminos nuevos Para nosotros Bueno Javián Lo mejor Y a seguir Divirtiéndose Como decís Mientras te divertís Mientras vengan los triunfos Mejor todavía Sí Tal cual Como deportistas Siempre queremos ganar Pero Hay que darle prioridad Al poder disfrutar Y eso estamos haciendo Después de esta pandemia Que nos tocó vivir A todo el mundo Así que nada Contento Y bueno Te agradezco Por estos minutos Y seguramente Estaremos conversando A la brevedad Después de volver De Chamecala Así que muy amable Vicente Y de La Rioja A Catamarca Pasamos con más Protagonistas Dos que están peleando El campeonato De la clase N1 Nos enteramos Primero De lo que Espera De este fin de semana Ricardito Collado Vicente ¿Cómo estás? Buenas noches Estamos bien Con falta de tiempo Lamentablemente Por el tema laboral No vamos a poder ir El día viernes Para hacer bien La hoja de ruta Así que vamos a estar viajando El sábado Bien tempranito El sábado A la madrugada Bueno Esperando Tener suerte De que nos Alcance El horario Como para Para poder Escribir Toda la hoja Este Con respecto Al auto Está listo Trabajaron Tanto Franco Como Gustavo Trabajaron En el motor Para ver Si Podemos tener Un poquito Más de potencia Se lo repasó Íntegro Al auto Como siempre Hacen los chicos Y La idea Es ir mañana Mañana A la siesta Vamos a A probar el auto Para ver Si Si todo marcha bien Y Como para que yo Siga sumando Minutos También Arredo del auto Que Que me hace falta Me hace falta Porque No estoy No estoy en ritmo Así que Bueno Este Con las mejores Expectativas Como siempre Tratar de ir a buscar La victoria Y si no se puede Estar Estar siempre adelante Estar Tratar de ser protagonista Y Seguir sumando puntos Para Para llegar a fin de año Con Con la posibilidad De seguir peleando El campeonato Así que bueno Ojalá sea Con mucha suerte Este fin de semana Y Nos estamos preparando Para eso Muchísimas gracias Vicente Te mando un fuerte abrazo El otro Que está peleando El campeonato Está primero En la N1 Es Ernesto Lor Ernesto Lor Muy buenas tardes Listo para El fin de semana En Catamarca Hola Vicente Buenas tardes Si si Todo listo ya Para partir El viernes A la madrugada Para Chumbichar Contame En la última nota De Moto Plus Que pusimos Después del último rally Se vendió El Palio Con que base Este fin de semana Bueno Alquilamos un auto Volkswagen Gold De la clase N1 Al señor Julio Maldonado De Catamarca Lo trajimos El auto De Tucumán Lo repasamos Y bueno Ya lo tenemos Prácticamente listo Hicimos unas pruebas Ahí en el Cabellal Y bueno La verdad Que nos gustó Nos gustó mucho El auto Así que bueno Ya tenemos Todo listo Para partir Qué diferencia Hay con el Palio Bastante La verdad Que es muy distinto El manejo El auto Son chasis Totalmente distintos Pero La verdad Que nos gustó Mucho el auto Anda muy muy lindo Y tiene Tiene una linda potencia Así que Así que Creo que vamos A andar bien ¿Qué conoces Del rally? No corrí nunca Por esos caminos Estuve viendo Algunos videos solamente Pero No nos corrimos nunca Bueno Vas con Max y Calamatis Como siempre Como siempre Con Max Bueno Ernesto Lo mejor Para el fin de semana Y que saques todo bien Bueno Vicente Te agradezco mucho Y bueno Ya vamos a estar en contacto Seguramente el fin de semana Y del catamarqueño Nacional Río Negro 50 edición de La Manzana Escuchamos a Ricardo Collado Que a pesar de las carreras Que tiene No conoce prácticamente Nada de la competencia Hola Vicente Buenas tardes Vicente Del auto No sé nada Porque Ayer estuve en Córdoba Ahora ya ha llegado A Roca Y bueno No sé nada Del auto Porque lo estaban armando Todavía faltaba terminarlo Así que Lo probaré aquí Cuando llegue Y la carrera Tampoco sé nada Qué tramos se hacen Porque Mañana la inscripción Nos han entregado Nosotros tenemos que Tenemos que ver mañana El tema de los caminos El programa pasado El del día martes Escuchamos a otros dos de los protagonistas También no a Enrique García En la RC5 Y también Miguelito Reginato Que va a correr En la RC2N Ahora hablamos Y escuchamos Mejor dicho Al Jero Padilla Quien viene siendo Un campeonato Fantástico Estamos a esta altura Ya del año Quedan pocas competencias Y así el Jero Sigue tratando De sumar Lo máximo posible En cada competencia Para tratar de conseguir Ese número uno Tan pero tan ansiado Lo escuchamos al Jero A ver Cómo se preparó Para este fin de semana Hola Vicente Hola a todos los amigos Motor Club Bueno Ansioso por Por una fecha más Real argentino Una muy especial La 50 edición De la Vuelta a la Manzana Estamos confiados De que Que si hacemos bien las cosas En la previa Una buena confección De la Oje Ruta Podemos ser Protagonistas Y pelear por la clase Pelear por nuestra clase Contamos con un gran auto Ayer pudimos probar En Alma Fuerte Poquito Muy poquito Fueron unas pruebas cortitas Pero Corroboramos que Que el auto funcione bien Y Y bueno Empezar un poco A agarrar ritmo O O feeling con el auto El auto Después de tu mano No se hizo nada Un repaso general Y bueno Esperando Esperando una carrera La cual seguramente Va a ser muy difícil Muy peleada Hasta Hasta el último Hasta la última prueba especial Y bueno Esperamos Poder ser protagonista Y sumar buenos puntos Pensando en el campeonato Ingresen al canal De YouTube De Motor Plus Sorpresas Del presente Y del pasado En formato de video Bueno Llegamos al final No se puede quejar La palabra De todos los protagonistas Hablamos de todas Las competencias En Salta Quien no va a ir Va a ser Lucas Díaz Que bueno No llegó con el presupuesto Tuve que hacer dos motores Tampoco Marium Rat No lo confirmó Todavía no sabe Si va a estar El fin de semana Pero quien si confirmó Que no va a estar Es Matías Cuadrado También estaría Corriendo Omar Pata Y en la categoría 07 Por supuesto Vamos a ver Cuántos son los que van A Catamarca Seguramente van a ser Varios los tucumanos Ya que no hay competencia Acá en Tucumán Porque se suspendió El rally de Concepción Van a estar presentes En la vecina provincia Y también Veremos cuántos son Seguramente Muchos Como de costumbre Los que van a estar En el Nacional De Enduro Este fin de semana En Entre Ríos Por supuesto Con la gran ausencia De José María Mercado Que sigue reponiéndose De las lesiones Que tuvo En su caída En el Trasmontaña También se está Haciendo los estudios Como dijimos siempre Le mandamos un saludo A Luis Ruarte Lo mismo a José María Que se recuperen Lo más pronto posible Y nada más Si como siempre No me quiero olvidar De los que nos mandan Mensajes De los que nos están Siempre apoyando En la página web Por supuesto Que me sigo Sorprendiendo De la cantidad De saludos Que tuvimos Por el cambio De página A toda la gente Que nos apoyó En eso Y nos sigue apoyando Así que a todos Muchísimas gracias Por estar siguiéndonos En todas las redes Nos volvemos a encontrar El martes que viene Muchísimas gracias Llegamos a la bandera Cuadros Una competencia Llena de alternativas Queda atrás Pero vendrán otras Gracias Gracias a todos Por seguirnos Y hasta la próxima Carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!